Son inmenso, mamá me danos y ríos a tu ángel Ok, Félix María Martínez, Segura Identidad, 7 millones, 2.067 de los 5 Y habla Julio Caprilla, el presidente del Hierro del Gil Usted se acaba de ganar el Fuerza Dodge, 0 kilómetro del 2014 de los 40 años de aniversario Yo necesito comunicarles, necesito que se presente aquí en el diario Exilio Ya, con su cédula en las manos para que reclame su cargo y inmediatamente sea de efecto con la notaria del público, con las autoridades en frente de todo el mundo ¡Muy por aquí!